Hola, ¿cómo les va? Les habla Jorge Bónica. Quería compartir con ustedes la enorme alegría y satisfacción que siento en este momento, porque es una alegría y una satisfacción que tengo que compartir sí o sí con todos ustedes, especialmente cumplir con los 14.506 personas que firmaron nuestra petición del Movimiento Basta Ya para que los señores diputados y senadores eliminen, dejen de cobrar la partida de prensa de 25.900 pesos cada uno por mes. Esos 110.000 dólares todos los meses que los uruguayos pagamos con el dinero del contribuyente para que estos señores digan que se van a comprar diarios y no se compran, no roban directamente, para mí es un hurto, una rapiña, llámenle como quiera. Son 7 millones de dólares en los 5 años del periodo legislativo que estos señores legisladores de todos los partidos políticos, absolutamente todos, se roban todos juntos cada 5 años. ¿Cuántas cosas bonitas se podrían hacer con 7 millones de dólares? Sin duda que muchas, muchísimas. En este momento estoy saliendo del Palacio Legislativo con mi amigo Ricardo Soler que me acompañó a entregar la petición y las firmas correspondientes, todas certificadas, contadas, selladas por nuestra gente. A todos ustedes les tengo que decir muchas gracias. Muchas gracias por la confianza que tuvieron y la indignación que representaron en cada una de sus firmas. Por eso estoy contento y estoy feliz. Y recién veníamos hablando con Ricardo que me dijo una frase, ¿no Ricardo? Recién cuando... ¿Cuál fue la frase que me dijiste? Misión cumplida. Y yo le dije, no Ricardo, ahora comienza. La misión no está cumplida. Para que se cumpla tenemos que seguir batallando permanentemente con movilizaciones, con escraches, con cartelería, yendo inclusive a la casa de cada uno de los legisladores a pedirle en nombre de estas 14.506 personas que no nos roben más. La misión estará cumplida el día que esos 7 millones de dólares, como dijimos en la petición, sean utilizadas para que muchos uruguayos y uruguayas que hacen colectas para operarse en el exterior, utilicen ese dinero para salvar sus vidas y no lo utilicen estos 131 vivos en meterse la plata en el bolsillo como un sueldo encubierto. Ahí sí, Ricardo, querido, estaremos juntos diciendo, misión cumplida. Esto recién empieza. Y les recordamos a los legisladores que recién empieza. Y que se les terminó el recreo que han tenido durante tanto tiempo. Ahora hay un movimiento que se llama Basta Ya, que los va a estar permanentemente fiscalizando, investigando y denunciando. Gracias a todos de corazón. Me siento muy, pero muy feliz en este momento saliendo del Palacio Legislativo.